Hola, mi nombre es Osvaldo Díaz, soy el director del programa de baloncesto del Politécnico Gran Colombiano. Se dividirán dos equipos, el equipo de la fe y el equipo de la esperanza. Los entrenadores de esas universidades han escogido a su mejor representante y desde luego el poli también a los propios. Pienso que estos eventos que organiza el poli son muy importantes para promover una competencia sana y con lealtad, rica en valores y para construir una mejor sociedad. Muy buenos días, soy César Cassiani, entrenador de Piratas de Bogotá, recibiendo este gran honor para dirigir uno de los equipos por este juego, por la paz, aprovechando la importancia del básquet como deporte educativo y sumándonos a todo lo que está haciendo Colombia por la paz. Mi nombre es Sebastián Domínguez Acuña, soy de la Universidad Sergio Arboleda. Primero que todo quiero dar gracias al Politécnico Gran Colombiano por este evento, al profesor Walo, por todos los asistentes que estuvieron hoy aquí. Espero que se hayan divertido, que estemos logrando un poquito más para llegar a esa paz que Colombia tanto necesita y les envío un saludo para tenernos.